Chicos, ¿qué vamos a celebrar? Los mil suscriptores ¡Los mil suscriptores! Gracias por suscribiros a nuestro canal Gracias, gracias, gracias Gracias por los likes Gracias por los comentarios Gracias, gracias, gracias Nos encantan los comentarios Los buenos y los malos Los buenos, los malos, los regulares Todos, todos, todos nos gustan ¿Saltamos? Los buenos y los malos Para saber qué queremos que mejoren Estas flores son para ti Estas flores son para vosotros ¡Mil suscriptores! ¡Para nosotros! ¡Mil suscriptores! Gracias.